¡Suscríbete al canal! Y lo excitante es la complicidad Frente al mundo somos dos seres con respeto y tu doble Y detrás de la puerta en mi alcoba es otra situación Es un arte divino glorioso y lo sereno lo que hacemos tú y yo Y luego incitarnos texteando en detalle de cómo se sintió Y tú, actuando tan normal porque tú eres la descarada Si supieran la fiera que eres y las madrugadas Pero es mejor así que solo sé que vendré tú y yo Y yo, sin cargo de conciencia porque soy el descarado Gozando las maldades conseguidas a tu lado No es cierto que Dios cría y que el llamo después nos juntó Let's be bad, sweetie Just until nobody Ok Henry Dale Richard Jane Ella quiere gozar contigo Es un arte divino glorioso y lo sereno lo que hacemos tú y yo Y luego incitarnos texteando en detalle de cómo se sintió Y tú, actuando tan normal porque tú eres la descarada Si supieran la fiera que eres y las madrugadas Él es mejor así que solo sé que vendré tú y yo Y yo, sin cargo de conciencia porque soy el descarado Gozando las maldades conseguidas a tu lado No es cierto que Dios cría y que el llamo después nos juntó Gozando las maldades conseguidas a tu lado Gracias por ver el video.